Desde el año 2016, la Universidad Militar consolidó un sistema integrado de gestión. Desde el año 2018 se formalizó la Semana del SIC y tiene como propósito socializar y sensibilizar a todos los grupos de interés, ya sean estudiantes, docentes, administrativos, todas nuestras partes interesadas, todo lo que tiene que ver con la calidad, el ambiente y la seguridad. Es por ello que extendemos la invitación a toda la comunidad neogranadina a participar en la Quinta Semana SIC en el Camino a la Excelencia, que se realizará del 10 al 17 de octubre. Contaremos con actividades lúdicas que reforzarán el aprendizaje y entendimiento. Recuerda, el SIC, un compromiso de todos. Contamos con la participación de la Oficina de Acreditación Institucional, quienes junto al Sistema Integrado de Gestión seguimos en el Camino a la Excelencia.